Bueno, llegamos ya al municipio de Suchitoto Nos vamos a ir aquí por estas calles Vamos a ir a ver que vemos de bonito aquí por Suchitoto Bueno, nos encontramos con Jola ahorita aquí Pobrecito, el muchacho anda hebreo Bueno, esta es la calle principal de Suchitoto Nos vamos a ir aquí por la derecha Esta es la calle principal del municipio de Suchitoto Uno de los pueblos mágicos que tiene aquí El Salvador Muy pero muy visitado por turistas Vamos a ver, aquí dice que Ahí para la cascada Los Tercios Nos vamos a ir por aquí a ver que vemos Aquí hay gasolinera también por si se queda sin gas Ahí le puede poner gasolina a su vehículo Bueno, esta es la entrada principal a lo que es Suchitoto Aquí hay gasolinera también por si se queda sin gasolina Aquí vamos por la calle principal de Suchitoto, la que nos lleva al lago, mire que ahorita es domingo pues es día de comercio, vamos a ir aquí por este lado para ir conociendo las calles empedradas que tiene Suchitoto, estas son las famosas calles empedradas que tiene aquí Suchitoto, vamos a ver si no los perdemos porque la verdad yo no conozco mucho aquí Suchitoto, pero preguntando vamos a lograr llegar, lo que sí sé es que aquí estamos ya en una parte céntrica ya y mire pues qué bonitas las calles empedradas, la verdad que algo bien colonial que no se ve en cualquier pueblo y pues por eso Suchitoto es bien famosa porque tiene estas bonitas calles empedradas, bueno sin querer ya venimos a dar al parque central de Suchitoto, como les digo un lugar muy turístico, mire cuantas personas hay en este lugar, vamos a ir a parquearlos aquí por la iglesia y vamos a compartirles un pequeño video aquí de Suchitoto y sus calles empedradas en este día. vamos a ver dónde nos podemos estacionar, que la verdad hay poco estacionamiento, vamos a parquearlos por aquí. bueno mis amigos llegamos al centro de Suchitoto, aquí estamos frente a la iglesia, vamos a ir a dar una vuelta, un recorrido para que vean lo bonito que es aquí este lugar. mira aquí está la iglesia católica de Suchitoto, una iglesia muy pero muy famosa y pues aquí hay diferentes negocios para la gente que viene a visitar, ahí por ejemplo tienen agua de caña, jugo de caña y mire pues allá hay un montón de ventas de artesanías, vamos a ir a dar una vuelta para ver que hay de bonito, mire pues aquí está lleno de artesanías, de todo lo que quiera de artesanías pues aquí la pueden encontrar, muy bonitas. vamos a ir a doble道os, vamos a ir a doblea. Regaladas las mancas aquí. Mira, hay muchos negocios aquí. Ahí está uno que se llama Restaurante Las Farolas. Muy bonito. Mira, ahí al fondo está Hotel Posada Altavista. Aquí enfrente está Hotel Café Viestro. Hotel Santa Lucía se llama aquí. Hay muchas opciones de hospedaje. Como les digo, pues es un pueblo bastante turístico. Donde muchas personas vienen a visitarlo. Y pues por eso hay muchos hoteles donde no se puede quedar. Ahí está otra. Mira, se llama Vega Granfa Postal. No, dice. Bueno, ahí está otra. Se llama Granfa Hostal. Vega Granfa Hostal. Así se llama. Otro hotel que hay aquí en Xochitoto. Bueno, mire, por aquí se encuentra la Biblioteca Municipal. Alejandro Cotto se llama aquí. La Biblioteca Municipal. Bueno, aquí hemos visto algo muy curioso que no sabemos qué es. Se ve que esas patas se mueven y pues está amarrada a una bicicleta. Nos han tragado la curiosidad de saber qué es, pero no pudimos determinar. Bueno, aquí hay las rutas de buses de Xochitoto. La ruta 163. Allá está el mercado municipal. Vamos a ir a conocer el mercado municipal de Xochitoto. Bueno, aquí estamos en lo que es el mercado municipal de Xochitoto. Vamos a ir a dar una vuelta por el mercado. Mira que hay muchas ventas. Vamos a ir a conocer el mercado municipal de Xochitl. Bueno, nos vamos a ir en una mototaxi. Vamos a ver a qué lugar lo lleva por aquí. A un lugar bonito aquí de Xochitoto. Bueno, ya viene uno. Vamos a ver si logramos transporte. Vamos en un Qt. ¿Viene uno? ¿Tengo que ir adelante yo? Bueno, aquí nos vamos a ir en el Qt. Nos vamos a ir para la casa 1800. A ver qué tal. Bueno, esta es la primera vez que me suben un carrito de estos. Así que nos vamos para la casa 1800. Vamos a ir a conocer. Ya que estamos aquí, pues, tenemos que aprovechar a conocer ese lugar. Ya que todos comparten fotos en esa famosa silla que se sientan allá a la orilla del lago. Bueno, pues, no creo que no podamos también nosotros este día. ¿Viene bastante gente aquí los días domingos? Bueno, todavía están ahí en las motos. Ya estamos bien perdidos. Ya, todos se raba. Ya va. Ya va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya tengo 10A mira el carro digital mira los perspective aquí está casa 1800 llegamos ya que postal funcionó pe chooses he usa bueno llegamos a la casa 1800 vamos a ver aquí vamos a entrar a ver qué hay de bonito aquí por este lugar bueno llegamos a la casa 1800 vamos a entrar a ver qué vemos de bonito aquí porque es un lugar muy famoso pues y queremos conocerlo en este día